Uribe le madrugó al día del trabajo con duro mensaje. Abogamos por una economía fraterna. El ex presidente de Colombia criticó con vehemencia la reforma laboral que propone el gobierno de Gustavo Petro e hizo énfasis en su labor como oposición. En el marco de este primero de mayo, en el que se conmemora la lucha de las clases trabajadoras por sus derechos, el exmandatario Álvaro Uribe, desde muy temprano, se pronunció y envió un duro mensaje sobre la situación económica del país. En este primero de mayo abogamos por una economía fraterna en oposición a la economía que proponga el odio de clases. Cuando por defender al trabajador atacan al empresario, el capital huye y los trabajadores pierden más, dijo en un principio. El ex presidente Uribe en su rol como líder del partido de oposición al gobierno de Gustavo Petro tocó el tema de la reforma laboral y con vehemencia compartió varios reparos en el video publicado a través de su cuenta de ex. Así como nos oponemos a la reforma laboral del gobierno, también sacamos adelante la ley de la reducción de la jornada de trabajo, que hará un paso muy importante en el alivio de tiempos en junio, precisó. Y añadió, la reforma laboral reducirá mucho el trabajo nocturno y de fines de semana que necesitan consumidores y trabajadores. Además, convierte cada empleo formal en un play. Álvaro Uribe en contra de la reforma laboral del gobierno. Para el exmandatario, la reforma laboral que propone el gobierno de Gustavo Petro atenta contra los trabajadores y los empresarios, advirtiendo el incremento de impuestos, así como el índice de desempleo. Ya hay señales de mayor desempleo en el comercio y en la construcción. La reducción de la inversión también perjudicará a los trabajadores. La reforma laboral será otro obstáculo al pequeño emprendimiento que se marchita cuando la economía va mal, indicó. Y finalizó mencionando, hemos propuesto una prima adicional en sectores con crecimiento superior al 4%. Sexto pondría al trabajador y a la empresaria a remar en la misma dirección por oposición a la confrontación que estipula la reforma laboral. Insistimos en que deben haber menos impuestos a los empleadores y mejor salario para los trabajadores.